Seguimos en el día 2 del Long Play Poker desde el Casino City Center Rosario y a mi izquierda tengo a Gastón Ladorato. Bueno, Gastón, ¿cuántas fichas tenés en este momento? Ahora estoy en 150, un poquitito para arriba del promedio. Bueno, ¿cómo arrancaste el día? ¿Con cuántas fichas? ¿Y cómo fue creciendo tu stack en estos niveles que vemos? Arranqué con 80.000 cuando el promedio estaba en 50 y pico, así que ya había arrancado el día arriba del promedio y de a poquito ganando algunos pozos, se me jugaron dos veces, dos cortos, yo tenía manos premium, pagué obviamente y bueno, no voló nada, así que ahí me pude duplicar rápido. Sabemos que tenés una mesa complicada, lo bueno es que veo que a Mariana la tenés a la izquierda y a Testa dos más, eso es bueno, creo, por tenernos a la izquierda, pero ¿cómo estuviste viendo la mesa que tenés? No sé, no, en realidad se complica bastante el hecho de tener más a Mariana y a Adrián, está duro, porque Adrián vino con muchísimas fichas a la mesa, perdió al principio un pozo de 100 con Mariana y ahora de vuelta está paradísimo, para mí debe estar en 500k y también ahora lo sentaron a Germán, Moisés, que yo jugué bastante con él acá y juega muy bien, Lesta, Mariana, Testa, o sea, la mesa está bastante dura, pero bien, es lindo porque está divertida la mesa. ¿Y cómo intentás enfrentarlos? ¿Tentás no cruzarte con manos especulativas y solamente con premio o vas y los vas a buscar? No, hay que jugar, si venís a especular acá no tiene mucho sentido y menos con ellos que, o sea, están todos jugando, se conocen todos, conocemos, creo que ellos también a mí me conocen cómo juego yo, así que la idea es jugar y bueno, ver a ver el resultado. Bueno, ¿qué expectativas tenés para el final del día? ¿Cómo pensás seguir? Y la idea es llegar a terminar el día lo más enfichado posible y bueno, seguir manteniéndome arriba del promedio. Bueno, muchas gracias y ¿querés mandar un saludo a alguien? Sí, le quiero mandar un saludo a toda la gente de Código Póker que siempre está siguiendo, así que bueno, muchas gracias. A vos.